hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer este bizcocho de chocolate que estáis viendo ahora mismo queda hasta el final para saber cómo se hace para este bizcocho vamos a necesitar los siguientes ingredientes 4 huevos 130 gramos de azúcar una pizca de sal 90 gramos de aceite de girasol 2 yogures de limón 220 gramos de harina de trigo 60 gramos de cacao en polvo y un sobre de levadura en polvo ya tengo por aquí para la cubeta y ahora vamos a hacer va a ser echar los ingredientes vamos a empezar echando los líquidos y luego los sólidos para empezar vamos a echar los huevos que ya los tengo batidos después el aceite el yogur el azúcar la harina el cacao en un ladito le vamos a echar la levadura y en el otro lado le vamos a echar una pizca de sal voy a introducir la cubeta y voy a utilizar el programa pastel que mi panificadora es el número 8 tueste medio y el peso un kilo 250 gramos y le vamos a empezar antes de que empiece a hornear vamos a pararlo y vamos a abrir y le vamos a quitar las palas y ahora sí lo vamos a dejar continuar y así es como quedaría este bicocho de chocolate en la panificadora de Lidl espero que les haya gustado que dejen su like que comenten si tienen alguna duda o quieren que haga una receta y sobre todo que compartan el vídeo así que nos vemos en la siguiente receta chau chau